¿Cómo proteger nuestros datos personales? ¿Cómo evitar ser víctimas de los fraudes cibernéticos o de los delitos cibernéticos? Mire, al menos en nuestro estado, la Comisión de Transparencia trabajará para asesorarnos precisamente en este tema, mire. Ante el riesgo inminente que existe por el uso de datos personales en redes sociales y la oportunidad para que con esto se cometan delitos cibernéticos, la Comisión de Transparencia en el estado se ocupa del tema, con capacitación a ciudadanos para advertir cómo prevenir ilícitos y la promoción de sanciones para quien haga un uso indebido de los mismos. Sergio Márez Morán, presidente de este organismo, explica cómo se vuelve vulnerable la información privada. La Comisión de Transparencia ha realizado una campaña con cursos de capacitación desde las escuelas primarias, secundarias, para difundir lo importante que es el proteger tus datos personales. ¿Por qué lo hacemos? Porque todos sabemos que ahorita que los niños le saben mucho a la cuestión del internet y se les hace fácil dar datos personales que provocan que les puedan robar su identidad. Hay diferentes conductas que pueden culminar con la comisión de un delito. Para prevenir los ciberdelitos, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en Nuevo León ha capacitado a 17.751 personas en el año 2014. Proteger la vida privada e intimidad de una persona es el propósito de este órgano encargado de la transparencia, que ha visitado todos los rincones de la entidad para informar a los ciudadanos sobre cómo cuidarse y denunciar en caso de ser víctima de violación a este derecho constitucional. Nuestro proyecto de ley está incluyendo la posibilidad, para dejarlo bien claro, bien preciso, es el arresto administrativo, no es cárcel, no es que se vaya a procesar, no es que vaya a estar recluido, no, es el arresto administrativo. Y no somos los únicos. Yo le pongo como ejemplo el Estado de Jalisco. Ellos sí en su ley tienen o se establece que la autoridad del Instituto de Transparencia puede como último medio de apremio, como última sanción, el arresto de la autoridad cuando no cumple con lo que la ley le mandata. Las sanciones por no garantizar la protección de datos personales de acuerdo a la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Nuevo León es que se sancione con un mínimo de 7.010 pesos a un funcionario que no garantice esto a un ciudadano, hasta un máximo de 701.000 pesos como multa. Además, incluye también 36 horas de arresto administrativo. Protegerse depende de usted, pero amonestar por dejarlo en la vulnerabilidad corresponde a los diputados locales. La propuesta está en la mesa. Nelly Juárez para Tribuna TV